Yo te quiero, solo a ti te quiero Y tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón Eres linda, con tus ojos verdes Y el día que esos ojos no quieran mirarme, pierdo la razón Yo soy tuyo, solamente tuyo No importa que el mundo no quiera que sea contigo feliz Tú eres mía, como yo soy tuyo Si ayer nos quisimos, hoy más nos queremos Así es nuestro amor Yo te quiero, solo a ti te quiero Y tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón Eres linda, con tus ojos verdes Y el día que esos ojos no quieran mirarme, pierdo la razón Yo soy tuyo, solamente tuyo No importa que el mundo no quiera que sea contigo feliz Tú eres mía, como yo soy tuyo Si ayer nos quisimos, hoy más nos queremos Así es nuestro amor Hasta luego